Prometido es deuda, tenemos como cada semana a Carolina Sol Rodríguez, les dije obviamente al inicio que ya había confirmado su presencia y obviamente como siempre le agradecemos muchísimo. Buen día, Caro. Hola, Eli, ¿cómo andas? Buen día, buen día para todos los televidentes, espero que estén bien, que arranquen bien la semana. Con frío, con frío hoy, tremendo, pero bueno, no lo quería decir, pero bueno, 29 de mayo, día de mi cumpleaños siempre hace muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Eli! Muchas gracias, muchas gracias. Así que es un día que normalmente, yo siempre me acuerdo de mis 15 que casi nos morimos, pero bueno, no importa, son cosas que pasan, 29 de mayo hace mucho frío y obviamente hoy tenemos que hablar de jubilados y pensionados y como siempre tenemos varios temas para decir al respecto. Por lo pronto en cuestiones cobros estamos normal. Estamos normal, última semana del mes, Eli, el día lunes 5 de junio comienzan algunos pagos de nuestros beneficios, los primeros siempre, la primera semana cobra. Pensión por discapacidad. Así que del día lunes 5 hasta el último día, 9 de junio, va a estar cobrando esa semanita, los 5 días, las pensiones por discapacidad. Y a partir del día lunes 12 de junio comienzan a cobrar las primeras pensiones o jubilaciones mínimas. Así que bueno, el 12 de junio va a arrancar el calendario de pago de jubilaciones y pensiones de nuestros jubilados y pensionados de Salto. Perfecto, bueno, entonces estén muy atentos, seguramente la próxima semana vamos a tener mucha más información. Refrescamos bien y ponemos ahí las plaquitas con los números y vamos a hacer eso a partir del otro lunes. Perfecto, que obviamente siempre es importante porque la gente obviamente pregunta. Bueno, fuera del aire teníamos un tema importante también que se está preguntando mucho sobre la segmentación. Ustedes recuerdan que en un momento se tuvo que realizar una especie de inscripción, podríamos decir, para poder seguir obteniendo el beneficio que se tiene en las boletas, en este caso de electricidad, de luz. Sí, de luz y de gas. Y de gas, perfecto, las dos. Es verdad, como vos decís, el año pasado, más o menos para el mes de octubre, lo que se hizo fue un nuevo régimen. Sí, recordemos que todas las facturas de luz y de gas durante muchos años, ya por el año 2010 en adelante, tenían subsidios estatales, subsidios de la provincia y subsidios de la nación, que hacían que la factura nuestra fuera un poquito más baja, de la totalidad de la población. ¿Qué se hizo el año pasado? Bueno, se hizo una revisión de ese método y lo que se buscaba es que no fuera ese subsidio general para todo el mundo, que tuviera una clasificación entre aquellos hogares de menores ingresos, de ingresos intermedios y de mayores ingresos. Así fue como que se abrió esa nueva inscripción, que se hizo por una página, la página de argentina.gob.ar, en un área que se llamaba segmentación energética. Pero, ¿por qué lo traigo a colación yo? Bueno, porque también, como siempre, nuestro organismo, que está en todos los puntos del país, se utilizó como un mecanismo de apoyo para aquellas personas, vecinos y vecinas, que no podían inscribirse por la página, porque no sabían hacerlo, porque no tenían acceso a internet, porque no tenían un celular. Y la realidad es que nosotros inscribimos también desde ANSES mucha gente. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de los meses? Bueno, lo que venimos viendo de unos meses para acá es que tenemos mucha gente que nos dice, ustedes me inscribieron, yo entraba en la categoría de ingresos mínimos, por lo cual tendría que tener mucho subsidio, y cuando empiezo a analizar mi factura de gas o de luz, me doy cuenta que lo que estoy pagando es una tarifa entera, no me doy cuenta que estoy teniendo subsidios. No lo identifico, o miro y leo que me lo sacaron, que no tengo más el subsidio, que estoy pagando una tarifa entera, plana, completa. Bueno, eso es una consulta que tenemos mucho, y también tenemos mucho, por eso también lo traigo a colación, de nuestros jubilados y pensionados, que fueron los que más se acercaron en ese momento a ANSES para hacerlo, porque eran los que más dificultad por ahí tenían, si no tenían un familiar para hacerlo, no lo podían hacer por la página. Bueno, importante decir que la segmentación energética se hizo y era por única vez. Eso queríamos aclarar, porque se hablaba de una especie de renovar esa segmentación, o volver a inscribirse, o que hubo, ¿qué pasó allí? No, en realidad, la segmentación energética para poder continuar con el subsidio, es real que no tiene fecha de vencimiento, uno se escribe. Si la situación económica y patrimonial del grupo familiar no se modifica, desde el momento que se inscribieron, debería continuar sin inconvenientes el mismo subsidio, el que corresponde, si era un ingreso medio, un ingreso bajo, el porcentaje que corresponde, que es el 100% de subsidio hasta una tarifa, si es ingreso medio, lo que correspondía, y si es ingresos altos, por supuesto, no tenía subsidio. Ahora, si en el transcurso de que pasa el tiempo, justamente como no hay que volver a inscribirse todos los años, cuando hay modificaciones, cuando hay modificaciones en la situación económica y patrimonial, sobre todo, supongamos, había traba, alguien en el grupo familiar trabajaba y ahora no trabaja, bueno, hay que informarlo, porque tal vez en su momento no ingresaron como hogar con ingreso mínimo, ingreso bajo, y ahora sí, porque no tienen trabajo. Entonces, todo eso se modifica. ¿En dónde? Siempre en la página de argentina.gov.ar. Perfecto. No es un trámite que se pueda hacer en ANSES. ANSES nos habilitaron a hacerlo en ese momento coyuntural, cuando se había que hacer esa inscripción masiva, que toda la Argentina tenía que inscribirse, todos los hogares de la Argentina, pero una vez que eso cerró, ahora todo lo que tiene que ver con modificaciones y cambios, hay que hacerlo directamente por la página. Por supuesto, una vez más, todo lo que tiene que ver con adultos mayores y adultas mayores que no tienen la herramienta para poder hacerlo, bueno, nosotros en ANSES los llamamos, les explicamos, entramos a la página de la segmentación, que en buscador, en cualquier buscador Google pone segmentación energética o argentina.gov.ar y la página sale, pero algunos tienen dificultad para hacerlo, nosotros estamos asistiendo a nuestros vecinos como hacemos siempre. Pero si ya lo hicieron, no hay que volver a hacerlo. Y ustedes ven que vienen bien con la tarifa, cuando leen la factura del uso de gas, no hay que hacer más nada. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas o grupos familiares, hogares que no cambió su situación? Ellos están de la misma, no sé, vamos a poner un ejemplo. Una jubilada cobra la pensión mínima de su marido por viudés y cobra su jubilación, un ejemplo. Y detecta que su factura, que se inscribió, que tenía el papel que decía que era de menores ingresos porque no superaba el valor mínimo que había que tener de ingresos, sigue en la misma situación, pero hoy detecta que no está en su factura ese subsidio. Tenemos casos así. Bueno, ahí hay que hacer un reclamo, también por la misma página. No lo puede hacer ANSES, no lo puede hacer Gascamuzzi y no lo puede hacer la cooperativa. Es decir, no tiene los instrumentos dentro de su propio organismo para poder hacerlo. Sí todos podemos tener acceso a la página argentina.ar y cada organismo o cada institución puede determinar si colabora o no colabora. En el caso ANSES estamos intentando colaborar para aquellas personas que no pueden ingresar. Pero sepan que se hace y se puede hacer ese reclamo porque nosotros lo que no podemos ver es cuál es la situación. Claro, exactamente. Sí, a medida que uno habla, a mí me gusta, ya sabes, me gusta hablar mucho con la gente y cuando charlamos, por ahí hay ciertas situaciones que detectamos. Lo primero importante es que cuando se hizo la segmentación energética, era declaración jurada. ¿Qué quiere decir? La persona venía y nos decía cuál era su situación. Bien. Entonces, se escribía. Pero después, los organismos, sobre todo la Secretaría de Energía, hace un control de que eso sea real. Es decir, va a todas las bases de datos que tiene en el Estado y corrobora que lo que la gente nos decía era correcto. Bien. Si detectaba que no era así, cambiaba automáticamente. Entonces, no es que por ahí uno tiene la duda al vecino si se escribió mal. No, el vecino se puede haber inscrito bien. Claro. Tanto por la página, tanto viniendo ANSES. Ahora, puede ser que algo haya detectado el sistema, cuando hay cruce de información. Entonces, el Estado, la Secretaría de Energía, detecta que no es verdad que en sistema figure como un hogar de ingresos bajos. Bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no es que el vecino haya mentido en la información, sino que también estos sistemas no estén actualizados. Un ejemplo. Muchas veces tenemos en nuestra base de datos de ANSES que nos quedamos todos en la casa materna o paterna, los hijos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? En esa dirección del adulto mayor, del jubilado o jubilado, por ahí los hijos siguen figurando que están viviendo ahí. Y los hijos tienen sueldos, tienen ingresos. Exacto. Pero no viven ahí, efectivamente. No es que el vecino, cuando vino a decir el jubilado vivo solo, mentía. No, no mentía. Ahora, el sistema de ANSES tiene que ahí también viven hijos que por ahí no han hecho el cambio de domicilio. Claro. Y para el sistema, es el grupo familiar. Claro. Ese hogar tiene otros ingresos, aparte de la jubilación de nuestros papás. Entonces, toma el ingreso de todo ese grupo familiar y automáticamente, sin querer, tal vez estamos perjudicando ese beneficio. Sin querer podemos perjudicar. Todas esas cuestiones las vamos detectando cuando charlamos con el... Ah, sí, a mí me figura un hermano en mi casa todavía, pero vivo solo. O me figura un hijo, dos hijos, o mis hijos, como alquilan, no han cambiado la dirección. Bueno. Es muy normal. Claro, ni el Estado está equivocado en sacarlo, ni la familia ha mentido. Lo que hay que hacer ahí es compatibilizar la realidad de los sistemas con la realidad efectiva de quién vive en ese domicilio, si es que se puede hacer el cambio. Bien. Siempre es importante consultar, ¿sí? Y hacer el reclamo. Nosotros tratamos de colaborar desde la oficina, o por lo menos le damos un instructivo de cómo entrar a la página. En la página, cuando se entra a la página argentina.gob.ar, segmentación energética, existe un ítem que dice justamente evaluación de tu pedido de subsidio. Perfecto. Se ingresa ahí y se puede hacer una especie de reclamo. Bien. ¿Sí? Que después va a llegar la contestación de cuál es el motivo, porque lo tienen, no lo tienen. Así que bueno, ese es algo que hoy estamos teniendo muchas consultas, no solo de jubilados y jubiladas, Eli, pero hay mucho desconocimiento. No sé si desconocimiento. El problema es que como no se puede hacer desde una oficina en particular, y no es que el vecino está acostumbrado, por ejemplo, a venir a ANSES y que nosotros le podamos decir, bueno, sí, estás en esta categoría por tal motivo. Claro. Nosotros no tenemos esas herramientas y la realidad es que nadie en Salto la tiene. No es que no la quiere dar ni la cooperativa eléctrica ni Gascamuzzi, tampoco tienen la información de por qué se readecuó esa inscripción. ¿Sí? Porque en algún momento, cuando ellos declaran estar en ingresos menores, el sistema los saca de ahí y los manda a otro estatus, a otra clasificación y les saca el subsidio. Perfecto. En ese caso, lo que hay que hacer es hacer el reclamo. Acérquense, sobre todo, a adultos mayores que no puedan contar con un familiar que les haga en la página el reclamo. Vengan que, por supuesto, vamos a estar para darle una mano y darle por sobre todo, porque, bueno, es importante hoy en día también el valor de la luz, del GAC. Sí, claro. Y es importante que, si les corresponde, continúen teniendo el subsidio que corresponde. Muy bien, entonces, para pasar un poquito en limpio, si tienen alguna duda con respecto al subsidio en su factura de gas o su factura de luz, están viendo que, bueno, que no están teniendo ese subsidio que deberían tener y ustedes ya se inscribieron, no se tienen que volver a inscribir. Tienen que directamente hacer el reclamo, ¿sí? Directamente por la página. Si es un adulto mayor y usted no tiene las herramientas o alguien que le pueda hacer ese reclamo a través de la página, bueno, se puede acercar a las oficinas de ANSES. Pero no hay que volver a inscribirse. Si ya se inscribió, ya está, ya lo hizo. De hecho, el sistema no los va a dejar, porque cuando van a completar la inscripción, les dice que ya están. Exacto. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es modificar datos solo en el caso de que haya algún cambio en su situación de ingresos. Y si no, directamente hay como tres ventanitas. La tercera ventanita, que es el del reclamo, ¿sí? Bien. El de la evaluación, un pedido de evaluación, de revisión de por qué no están recibiendo ese subsidio. Exacto. Es muy sencillo porque usted cuando apenas entra, como dice Caro, tiene como tres casilleritos rectángulos. Son rectángulos. Sí, que uno dice evaluación y ahí hace su reclamo y, bueno, a ver. Y capaz que es eso, a veces pasa, ¿no? Que los hijos porque alquilan, bueno, no hacen el cambio de domicilio, que, bueno, es bastante lógico. Sí, y bueno, y lamentablemente usted va a tener que pagar el total de la factura de gas y de luz. Y, bueno, y a veces se hace un poco difícil. La verdad que es importante que si usted necesita y tiene la posibilidad de seguir obteniendo este beneficio del subsidio en los dos servicios, bueno, lo obtenga, obviamente. Caro, ¿algo más? Muchísimas gracias. Por ahora no, ya vamos a arrancar la semana que viene con todo lo que es el calendario de pago en junio. Cambiamos de mes y, obviamente, siempre hay novedades. Así que quédense con nosotros, como ustedes ya saben. Está la línea abierta del 15, 68, 28, 99 para enviar sus preguntitas o algo que quieran saber. Caro está todas las semanas con nosotros para comentarnos las novedades y, como siempre, y amablemente responder todas sus dudas. Nosotros tenemos, obviamente, más para compartir con todos ustedes. Mientras despedimos a Caro, vamos a los títulos. Gracias, Caro. Buenos días. No, por favor, a ustedes. Buenas semanas. Buenas semanas.